Es un cambio que quizás ahora no entendemos mucho por la importancia y cómo se da el partido, ya por fin deja atrás la línea de tres centrales, pero sí es muy importante, importantísima la entrada de Ulises Rivas, un futbolista hecho también en la cantera lagunera, un tipo capitán de selección sub-17 que ha sufrido muchas lesiones últimamente y con el que Caxiña cuenta y mucho. Gol, golazo, golazo de Jaro Lozano que la juega de inglesita, bello, con enorme técnica, se la coloca, la pone en el fondo haciendo su primer gol en el fútbol mexicano, golazo sin duda alguna, sensacional, desde Jaro el preciado, un golazo extraordinario, gol por la salud, gol por la salud, gol que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Vean nada más esa jugada, vean ahí cómo la va a jugar con gran técnica individual, de inglesita y papa adentro el gol. Gol, lo disfrutamos y lo platicamos todos. Se pierde ahí en la marca, un poco el Gadi Aguirre con ese muy buen toque de preciado, quizás hay que denotar eso.